Los ingredientes para preparar y cocinar la sopa de esquite de elote son 3 tazas de granos de elote natural 250 gramos de tocino 2 tazas de caldo de pollo Media cebolla morada 6 hojas de epazote 4 ramas de cilantro 2 tomates rojos 1 diente de ajo 1 chile poblano 3 cucharadas de aceite 1 tercio de barra de mantequilla Sal al gusto Y para complementar y servir 1 y media taza de queso cotija 1 taza de mayonesa Hojas de epazote Chile cambray Y limones Bueno, pues nomás para antojárselo, miren nada más cómo queda este esquite, familia, que es realmente deliciosísimo, es verdaderamente tan rico que yo lo que le sugeriría que haga suficiente porque, híjole, queda delicioso. Y la forma de prepararlo, pues es bien sencillo, no tiene mayor ciencia. El elote que vamos a incluir es elote crudo, es elote natural. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Bueno, pues vamos a hacer lo siguiente. Cheque usted el dato tantito. Aceite para que la mantequilla no se nos vaya a quemar. Luego lo que vamos a poner es la mantequilla a que vaya dorando, a que vaya fundiéndose. Vamos a poner la cebollita, de preferencia morada si tiene, si no póngale la cebolla blanca que tiene en casita y la vamos a poner a sofreír la cebolla. Pero cheque con qué voy a dorar la cebollita, la vamos a dorar con el chile poblano. El chile poblano lo podemos poner asado o lo podemos poner natural. De las dos formas, nada más partirlo en cubitos nos va a quedar riquísimo. Aquí está el chile poblano, la cebollita y la mantequilla. Los olores no se van a dejar esperar en casita. Miren, ahí está. Lo vamos a dejar en el fondo del sartén. Pero el tocino, familia, que le da un toque maravilloso, ya lo doramos, le quitamos el exceso de grasa y nos quedamos con el saborcito. Que la grasa de cerdo le va a dar un sabor riquísimo. Jerónimo, no le quiero poner el tocino, no se lo ponga. Le estoy dando la receta original de esta sopita, que es realmente maravillosa. Ahí vamos. Insisto, el tocino ya está dorado. Ahora me voy a traer el vaso de la licuadora, porque vamos a hacer lo siguiente. Cheque usted lo que voy a hacer. Vamos a moler tomate. Aquí está el tomate. Permítame tantito. Aquí está el tomate. Vamos a poner un diente de ajo. Y acá se me quedó un tomate pegado. Aquí vamos. Y esto lo vamos a moler con consomé. Pudiera ser un consomé de pollo o un consomé de res. El que tenga en casita lo va a agregar. Ahí está el consomé. Y ahora vamos a moler. Es verdaderamente una forma bien rica, bien deliciosa. Téngale cuidado porque el consomé está caliente. Aquí vamos. A que vaya moliendo, que se vaya integrando todo. Y mientras eso sucede, los granos de elote, déjenme los traigo. Vamos a comenzar a dorarlos con lo que ya estábamos dorando. Aquí se está dorando todo. Ahora vamos a poner los granos de elote. A tostarlos junto con todo lo demás. A que vaya dorando. Qué bárbaro, qué bendición de olores. Vamos a tener en casa que vamos a hacer la envidia de todo mundo. Listo. Tomate con el ajo ya molió. Vamos a vaciarlo sobre todo lo que estábamos poniendo. Déjenme le pongo un poquito más de consomé a la licuadora para bajar todo el saborcito. Listo. Ahí estamos. Gracias, Gamale. Vamos a integrar. Y ahora, no contentos con todo el sabor que ya tiene este esquite, ahora lo que le vamos a poner son hojitas de epazote, bien picaditas. Ya está el epazote picado, que el epazote para el esquite es básico, y unas hojitas de cilantro, sí, señor. Son verdaderamente sabores a nuestro querido México, que son básicos. No van a comer los niños, ¿qué les sugiero? Que le ponga un chilito de árbol quebrado de esta manera, en pedazos grandes, nada más para que le dé un picor muy ligero y muy delicioso. Familia, pues esto le va a quedar, ya le decía, miren nada más qué chulada de esquite nos quedó, muchachos. Y esto lo vamos a servir, pues en un platito así bien mexicano, bien bonito, que le hagamos honor a nuestro querido, a nuestra querida patria, con estos platos que México ha exportado al mundo entero. Nosotros andamos trayendo vajillas de Europa, y estos platos se van para Europa. Son únicamente intercambios. ¿A poco no es cierto, muchachos? Bueno, yo no traigo platos más que los que nos regalan, ¿verdad? Miren, ahora chequen esto, muchachos, ahí se los voy a antojar y les quite. ¿Les gusta el limón? Sí. Bueno, ahí les va un toquecito de limón. Si quieren más, ahorita le exprimimos más. ¿Les gusta la mayonesa? Sí. Bueno, le vamos a poner tantita mayonesa, ¿sí? Y como la voy a probar, la voy a mezclar, haga de cuenta que ya me lo voy a comer con tantita mayonesa. Ahí vamos. Sí. Y luego le vamos a poner su quesito cotija. Sí, señor, miren además. Qué cosa tan buena. Muchachos, ¿se les antojó? Sí. Y bueno, de adorno, un chilito y una hoja de pasote. ¿Qué tal? Bueno, pues así de delicioso lo va usted a degustar en casa, lo va a disfrutar y es exquisito. ¿Lo probamos? Sí. Ahí les voy. Sí.